Los artrópodos son un grupo de seres vivos que forman el filo más diverso del reino animal. A pesar de esto, comparten características similares, tales como la presencia de apéndices articulados y un exoesqueleto de quitina. También suelen tener el cuerpo formado por una serie de segmentos, lo cual corresponde a la metamaría. Y lo más importante, todos son invertebrados. Dentro de este grupo se encuentran especies tales como los cien pies, las mariposas, los zancudos, las hormigas, y una serie de otros organismos conocidos, con los que algunos incluso convivimos diariamente. La meta al día de hoy será buscar e identificar algunos de ellos y tomar uno como ejemplo para describir sus principales características físicas. Para llevar a cabo la búsqueda de algunos artrópodos, decidí indagar en unas maderas que probablemente deben haber estado sobre la tierra durante meses. Para mi suerte, la fauna dáfica que existía era variada y con muchos organismos que convivían entre sí, formando una especie de comunidad biológica, incluso con especies de otros film, como esta lombriz de tierra perteneciente al grupo de los anélidos. Lo que más encontré fueron miriápodos, de todos colores y tamaños, característicos por sus múltiples patas. También vi un pequeño alacrán perteneciente a un orden de la clase arácnidos, chanchitos de tierra y otro tipo de especies. Uno de los que más capturó mi atención fue este dermáptero, más bien conocido como tijereta. Es un hexápodo de aproximadamente 20 milímetros de tamaño. En cuanto a su anatomía, tiene tres tagmas, cabeza, tórax y abdomen. Posee un aparato bucal tipo masticador. Se observan sus ojos y antenas largas, multisegmentadas y delgadas. Se clasifica como un hexápodo ya que posee tres pares de patas articuladas. En caso de tener alas, funcionan como élitros y recubren las posteriores que son semicirculares y membranosas. Por otra parte, en el inferior cuenta con pinzas llamadas forceps, para atrapar a sus presas y como defensa personal. Y como dato extra, son en mis metábolos y tienen de 4 a 6 estadios ninfales.